Ellos van a escuchar de dónde vienen los disparos Jordi Y en cuanto se bajen del coche van a venir a por mí En cambio si lo consigo matar sin que el tío se dé cuenta de dónde estoy Ellos bajarán sin saber dónde está el franco tirador a levantar a su colega Y ahí tengo opción de hacer algo Tirar el de precisión, que era la idea, pero no ha salido Me ha jodido que el tío cambiara Pero el cabrón ha cambiado y justo me ha visto de cara Porque ha cambiado el último segundo de dirección Es lento, también tendría que haberme arriesgado más el disparo Seguramente Si hubiera sido uno contra uno, me lo hubiese cargado De calle, de calle O sea, ni me lo hubiese pensado, le hubiese volado Pero he pensado que la única posibilidad que tenía de ganar un equipo de tres Era matar al tío de incógnito Que no supieran dónde estoy Que así se aseguren en levantarlo He pensado demasiado Sí, pero lo he visto, he visto la situación Y he dicho, tío, ese barco del coche El tío va corriendo, perfecto Lo tumbo y se parará a resucitarlo, ¿sabes? Pero me ha salido mal Me ha salido mal Viene en frente, eh, aquí con nosotros, ¿no? Estoy muy atrás y no veo a nadie Pero claro, yo he caído en mi Están más bajos de nosotros Hay gente que caja justo debajo de aquí Te van a almacén, ¿no? ¿Van a almacén o a estorachar? No lo sé, tío, son muy bajos Van con coche a almacén Hay un montón de peca de bajo Tío, te van con coche Y matándose y atropellándose Pasamos de la red Y vamos a... No van a almacén, eh Se pidan con el coche Ah, no, suben Yo estoy todavía volando, eh Os digo que van a hacer Si no se para en almacén, me paro yo Me paro yo en almacén, me paro yo en almacén Me paro yo en almacén Esta gente va a Carrefour No Va... No, se están jugando a los coches Con más gente O sea, yo me voy a bajar aquí A coger lo que pueda, tío Tengo un asalto bueno Lo digo por si os puede Si me interesa Vale, equipo Manos a la obra Tengo un asalto bastante bueno Bueno, no sé cuál es, eh Esto está lleno de peña, eh Pero lleno ¿Qué se llama, eh? Uno que se llama esquina Por eso, si quieres hacerte al almacén Hazlo rápido, tío Ya, voy a intentar pillar lo que pueda de arma Seguramente a pueblo no hay nadie, tío Y aunque esté más afuera, tío Luego podemos ir entrando poco a poco Wow, Javi Aquí hay un fusil de precisión Píllalo, ya se lo darás, tío Píllalo Posiblemente muera, o sea No descartaría que en esta muera Pues ven, ven a hacer sitio Bueno, yo voy a buscar, tío No, 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 no Vamos a venir, eh Vamos a matarlos, a ver, pues, tío Si casco no pasa nada, tío Tengo dos Mejor que no casquemos todos Vale, tengo un asalto bastante bueno, tío Mira, VLK Bastante cheto, tío Has hecho el... Has hecho esto, ¿no? Vale, voy aquí En Carrefour hay compra Voy a Antena Yo miraría primero el pueblo Y luego en todo caso Podemos acabar aquí en el Carrefour Y comprar O si, Javi B, que no hay nadie Donde en su posición Hacia dónde? Hacia mí? Hasta ti Yo tengo dos 300 de mierda, ¿eh? Solo Ya Había peña por... Por... Por el... El de AC, esta ¿La? Voy Fusil silenciado Esto lo hacemos una mierda Eres mi ninja, tío ¿Habéis hecho el... El... ¿Habéis hecho el punker ya? Sí Nos reunimos en Carrefour, tío Aquí no hay nadie Tenemos pasta, ¿eh? Tengo cinco placas ya ¿En Carrefour es en mi posición? O no, Carrefour es la de abajo Vale, vale, vale Aquí, vale, vale Lo digo porque Carrefour no está looter Me voy al silo Y del silo te voy para allá Si lo quieres, ¿eh? Soy yo Tres skinny Tú tienes 11k Estaba en... Arriba Hay un helicóptero Aquí Edu, hay que ir tirando La antena también la has cogido, Jordi? Sí Sí Aquí hay una PKR El de francoteado la has cogido tú también, ¿no, Edu? Sí, sí, lo llevo, lo llevo Hay una placa aquí Aquí hay blindaje corporal de sobra Más placas aquí Me pillo el kit Javier, ¿vienes hacia aquí o no, tío? Sí, sí, coño Estoy a punto de llegar ¿Alguien necesita esto? Vale Es que no estaba cerca, Jordi Estaba en la quinta, hostia, tío Edu 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 Pastas Y después la pasta El resto de la pasta, ¿vale? A ver He encontrado dinero Vale Cojo un bombardeo Toma, toma Tengo una gorda, ¿eh? ¿Hay una caja arriba? ¿Habéis dejado una caja arriba, tipo? ¿De algo? Sí, hay una caja de munición arriba Cojo un ataque de precisión Cojo un ataque de precisión, Jordi ¿Ya llevo una? Sí, sí, sí Y arriba Ya llevas una Dos cajas de munición Pues cuando cojan un landa Me hicimos los gantepepinos Y Jordi Puedo gastarlos como sirve su mañana Ya va bien Vamos hacia almacén Que no había nadie, tío Rodeamos por búnker Mejor que no nos vuele la cabeza La caja es como vice Yo tengo cinco Yo seis Tengo con mochila ¿Qué franco tirador es este? Este es un HDR ¿Viene gas, ya? Que no nos pase delante Estamos cerca, pero bueno Vale, me muevo Por eso me ha extraño Que no quisies comprar aquí Porque aquí también tienes compra Y estaba ahí adentro No estaba en lúter No estaba en lúter Parte de Carrefour Hay que pillar nuestra caja Está bien Vamos a hacer bien Voy a avanzar Deseadme suerte ¿No? It's ok Vamos a ver si tenemos suerte Coño Vale Una sola creo Una Sí, una Y está en frente De la almacén Tanto bien cubierta Te lo has hecho todo ¿No? Sí Queda alguna caja por delante La escucharás cuando pases ahora Al lado de la caja Porque es cuando me habéis dicho de ir Y ya no Lo he hecho en la partida de abajo Vale, voy a Voy a esta casita de aquí Te dejaré aquí una buena ¿No tenéis prismáticos, no? No, tengo una buena En la que llevo yo me gusta A ver Pues es la que me dice Ahí está La contrabando es la que tengo yo Sí La contrabando es la que decías ¿No? Es la misma que llevo yo De hecho que era Me parecía buena Vale Vale, ahora tenemos poco tiempo Tío Y tenemos mucho camino O sea Vamos muy mal de tiempo Pensamos por el camino Corriendo No llegamos No Vamos por esta zona de aquí ¿Vale? Venga va Por aquí, por aquí Javi Por la derecha En vez de ir por la izquierda Vamos por la derecha Pero que nos queda 20 segundos Para que empiece el gas ¿Eh? Sí Recto Bueno, vamos recto Tío Desde aquí Por dentro Por aquí Ponedos lo que Corran más De lo que tenéis No os paréis A coger nada Tío Camión No tenemos Trofi ¿No? No No Esto no me arriesgaría Vamos a la zona segura Mira, mira ¡Es peña! Por aquí, por aquí Javi Vamos a rodear Vamos a rodear Si no Vamos a matar a dos Ya pero Le he dado, le he dado Tira, tira, tira Ahí sí se esconde el pavo Queda bastante camino Tío Ojo que puede que estén sus amigos Ya, claro Pero Lo que hay que hacer Es que tú le pegas un tiro a un tío Y ese tío ya no mira Voy a avanzar Le tiraría por el lateral De... Ese coche no está mal ¿Eh, Jordi? Bueno, estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Va Nos lo jugamos Ojo, hay contra aquí ¿Eh? Hay contra aquí Voy aquí Tío, hay mucha gente No, aquí he cogido una casa Ojo que Ahora sí Es posible que haya peña ¿Eh? ¿Aún? Porque a ver Esto está cerca Es posible que haya gente Que se espere, tío Hay una mina Quita, 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 quita Quieto dentro Hay una mina Dentro de aquí ¿Vale? O sea que puede ser Que estén por aquí dentro todavía Dentro de dentro ¿Eh? Sí Pero no No te la cargues Está justo entrando Justo entrando por aquí Hasta la mina ¿Ves? ¿Ves? No, pues si Yo no la veo, tío Está dentro Está dentro Está dentro Pero justo abriendo Esa puerta que había Por ahí Igual la vienen a recoger ¿Eh? Por eso Está campeando Hay un par de veces Muy frutas aquí ¿Eh? ¿Esta puerta era, tío? Voy a ir aquí Sí Puedo echarle para arriba También ¿Qué ha sido eso, tío? Yo no la veo Yo no la veo Pero es que la puedes piratear A través de la puerta, ¿no? Sí, pero estaba más lejos de la puerta De lo que puedes piratear Te lo he probado Más cercado Vale, ahí se va a alzar, ¿eh? Esto pinta fatal, ¿eh? Esta esquina Yo intentaría cortar por dentro Hacia el edificio El edificio verde Este Bueno, el de turquesa O como se llame Vale ¿Cómo lo ves? Por aquí Bien Vale, vamos Joder, macho Otra vez a correr Bueno, no está tan lejos, tío Yo iría Hacia aquí Vale Voy aquí Venga Marcas Tú, va Tira primero Intento echar una geada Ahora cuando saltes tú Saltamos los dos a la vez Mucho tejado, ¿eh? Hay mucho tejado, tío Pero que mucho, ¿eh? Ya Pero también hay más cobertura O sea, yo cruzar el río por ahí, tío Mira ¿Veis el coche que está marcado en el mapa? Sí Vamos a ver si lo podemos volar Puerta abierta aquí, ¿eh? Sí, lo ve Ahora sin hacer loco ¿Para bokeado esto? ¿Este coche, tío? Hostia, no tengo que hacer munición de francotirador, tío No, la puta Cuando de eso tiraron la caja Ah, bueno Tira la caja Vale Jordi Quédate donde estás y tira la caja, por fin Y que se quede Y que se quede en la caja Mira, he encontrado unos climáticos Así coges pepinos Estás cargado de pepinos ya Y que se Aprovecho yo también Ok Este coche no se da UOV enemigo encima Igual que lo vemos nosotros Lo vemos en otras partes, ¿eh? El coche este O sea, que es mal sitio para quedarse cerca Sí, yo me movería Porque la gente mirará hacia aquí Porque hay un coche rojo Vale, esta parte es jodida, ¿vale? Voy a ir aquí Venga, va, chicos Esta parte es chunga Te quedo el último, ¿eh? Si me da destello, le disparo Tiro ¿Me cubrís? Yo no te veo muy bien Es que te cubro algo, pero... Pero un poco Ya me han dado ¿Me han dado? No lo sé Estoy muerto ¡Pam! ¿Tienes...? ¿No? Lo veo, lo veo Levántalo Estoy disparado desde derecha Vale, disparan desde 115, tíos ¿Me necesitas que a dónde estoy yo? Sí, ponte placas A mí me ponte placas Tira, voy, voy, voy Tira, tira, tira Aquí, aquí Te van a volar ahí Te ven, ¿eh? Hay que seguir, tío Este tiroteo no nos conviene, tío Yo seguiría por allí Por allí Voy a avanzar Deseas recuentes Otras Otras de estas Mierda, me dan, tío Que llegara a las piedras, Jordi No, ¿qué das? ¿Viene gas? Adentro, tíos Hay que entrar dentro de aquí Vale Hay que correr, tío Hay que correr Me van a hacer aquí Tiro al pato Bueno, ahí estamos otra vez Que si estamos Salimos siempre en mala posición Bueno, eso es mala Esto, tío Aquí ya llegamos A zona segura Aquí, quédate En el edificio este Ya estamos dentro Cojamos posición Y miremos dónde están Los enemigos Un poco de aire Que nos hace falta Hombre, si cerráis la puerta Si no nos han escuchado Seguro que nos escuchan Han escuchado Al abrir se escucha igual Escucharía Vale Vale, mira Ahora ha caído bien, tío ¿Vale? ¿Se los ve? ¡Un abatido! Voy a bajar Marcadlo, supongo que veis Donde, sí Está marcado Está marcado Está marcado ¿Lo ves? Mira, lo están matando Tío Está muerto Creo que les han disparado Desde estas casas Me dirijo aquí Tiene pinta, ¿eh? Que es de las casas Donde ha marcado Jordi Diecinueve Segundo Bueno, marca dónde vamos a ir Jordi Ves pechando la ruta Si estás apuntando todo el rato Te ven tsunami No puedes estar todo el rato Apuntando con el franco tirado Tienes que quitarte la costumbre Vale Me ha roto las placas Vamos a la caseta esta Está dentro ya ¿Vamos detrás de la caseta? No Sí, detrás de... Sí, detrás de esa Ya, eso es lo que voy a buscar He cogido una Ojo que no vengan por arriba Por nuestra... 323 Que hay una caja dentro ¿La coge alguien? Yo Tengo prismático Voy a ponerme a mirar Haber sido pey Aquí hay armadura Sí, vinieron la otra vez Por aquí arriba ¿Os acordáis? No les pintaron, ¿eh? ¿Cómo vais de placas? Yo cinco Tengo mochila por eso Vale Esto no está looted Habría que subir por la montaña esta, Jordi No sé decirte de subir por la parte esta Que tenemos Una máscara Máscara Yo tengo ya Pues voy a por ella Que esto te salva el... Sí, porque esto habrá que cruzar, tío Habrá que cruzar ¿Por dónde? Gente, Javier Vamos a por ellos Uno, dos ¿Os veis? Mierda ¡Uno ha batido! Pagarrotas Hacedle presión si podéis Blanco marcado a por ellos Aquí Strike 3 recibido Ataque en camino Vale, me han visto Subiendo Subiendo Ningún impacto en ese ataque Han visto, tío Abajo, bajo Bajo, tío Hay que seguir avanzando, ¿eh? Voy a ir aquí Contacto Ya, bueno No puedo subir, tío Me van a volar Yo estoy flanqueando, ¿eh? Mejor por ese lado Porque a mí me han visto, tío Sí Podemos hacer espiral Hacia aquí Y ellos tienen que cruzar, tío Están jodidos ¿Sabes? Cubro Buscad una piedra Cubre Están pegando contra otra peña, ¿eh? Sí, pues atentos Podemos coger otra caja Y la tenemos de camino O sea Bueno, a esperar por eso Estamos muy mal Sí, te voy a cambiar de sitio, tío Más cerca de tsunami Vale, a los dedos, tío ¿Dónde? Baja hacia vosotros, creo Placa, fuera Me ha disparado, pero... Vale, vale Casi me mata, maldito arriba, tío Me pongo puerto Hay otro arriba, ¿eh? Me he gastado las placas, tío Hay otro Me ha matido ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde disparaban a Jordi? Aquí ¿Desde dónde disparaban a Jordi? Hay que correr, ¿eh? Gas, gas Por abajo Mejor por abajo, chicos Mierda, me han volado, tío Me auto-devanso Seguir, seguir Si os sobran placas Me van a hacer falta ahora Muy muerto Van a bajar esta peña, ¿eh? ¿Tenéis placas de sobras? No Tengo... Me sobrará una cuando me las ponga Tenemos una compra para comprar placas Y vamos muy rápido Vale, lo veo Está aquí Allí Veo movimiento Está aquí, tío Voy a rodearlo Me abro Voy a tenerle un regalo, tío Pues no estaba ahí, ¿no? No está, no está Se ha ido, tío ¿Dónde coño está? Viene gas 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 Por este lado mejor, vale Vale, estamos dentro Voy a seguir subiendo, ¿eh? Voy a seguir subiendo, ¿eh, Jordi? Sí, estoy subiendo Calma, calma Ocho tíos Espera, espera Que se maten entre ellos Son tres partes, tío Se están disparando Me ha parecido haber alguien Corriendo por esta zona, ¿eh? La zona segura se ha trasladado Sí, tiros, tiros aquí Lo están disparando, tío Me ha parecido haber alguien corriendo Vale, veo un de aquí Javi, Javi, lo puedes matar, tío ¿Lo ves? No, mierda Mierda Bueno, se lo están follando ya Siete Vale, un poco Vale, unos están ¿Veis el racimo de donde viene? Desde allí El racimo siempre sale Desde donde está la posición Seis Tres partes Nosotros somos una Vale, lo veo Vale Aquí Allí Veo movimiento Allí ¡No, mierda! Me he dado Uno batido Queda... Aquí Lo están levantando Rodeo Aquí No le he podido dar Le he roto las placas Uno muerto Buena, tío Buena, buena Como mata a la Oden, tío Es cristiano Bueno, tío Hombre, la línea falsa Si lo pillas de cerca Destruye Pero bueno Si está, que es así Me gusta que muchos turetes En nuestro modo de juego Son muy lejanos Si, pero bueno Ya tocaba Es bien Hemos salido a huir De los tiroteos Que mierda